Hablarle a todos los argentinos y a las argentinas. Sé perfectamente lo que está pasando hoy la sociedad argentina. Sé lo que te pasa a vos. Sé que hay días que sentís que tus sueños se desvanecen o que te inunda la desesperanza. Sé que hay días que tenés bronca cuando pensás que te levantás todos los días a la mañana y cuando llega el final del mes lo que recibís por ese trabajo no corresponde al esfuerzo, te parece inadecuado y seguramente no te alcanza. Pero yo sé que lo que te quita el sueño, lo que a veces te impide dormir, son lo que yo llamo las tres I. La inflación, la inseguridad y por sobre todas las cosas la incertidumbre. Y si me estás escuchando hasta acá, yo ahora te quiero transmitir tranquilidad, tranquilidad porque esto va a pasar. Pero el desafío es el de siempre. Es el que históricamente ha tenido la Argentina desde hace muchísimos años. Ese crecimiento del que estamos hablando va a quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos. Y yo para eso quiero ser presidente. Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos. Que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso. Y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente. Por eso quiero ser presidente. Por eso te pido que me acompañes. Que me des la oportunidad de ser presidente. Te invito a compartir mis sueños con los tuyos. Que seguramente serán los mismos de nuestros padres y de nuestros abuelos y que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. El de vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y con crecimiento económico. Sobre todo las cosas, vivir con tranquilidad. Que es lo que deseamos cada uno de los argentinos y de las argentinas.